Buen día con todos, mi nombre es Mera Nímero Iberbales Espajo y pertenezco a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de vitaminas que pertenece al módulo de bioquímica. Bien, en bioquímica nosotros vamos a atender a los micronutrientes. Estos van a jugar un papel importante en el metabolismo de la persona ya que va a intervenir en casi todas las reacciones y rutas bioquímicas conocidas. Y dentro de estos micronutrientes nosotros vamos a encontrar a las vitaminas y los minerales. Entonces, ¿qué son las vitaminas? Las vitaminas van a ser un compuesto orgánico que se va a necesitar en la dieta pero en pequeñas cantidades para que de esta manera se pueda mantener el metabolismo normal. También van a actuar como coenzima y su deficiencia va a dar como resultado una enfermedad específica dependiendo del tipo de vitamina que se trate. En cuanto a su clasificación, esta se va a clasificar en dos grupos que son las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Dentro de las vitaminas hidrosolubles vamos a tener la vitamina C y el complejo B. Y en el complejo B nosotros vamos a encontrar a la vitamina B9 y a la B12 que también van a ser conocidas como vitaminas hidrosolubles y hematopoyéticas. Y dentro de las vitaminas liposolubles vamos a tener cuatro que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Vamos a empezar hablando de las vitaminas liposolubles. Estos van a ser compuestos hidrofóbicos que solamente se van a absorber con eficiencia cuando hay una absorción normal de la grasa. Se van a almacenar en el tejido liposo y se van a absorber con mayor facilidad por el mismo hecho de ser liposolubles. Y al igual que otros lípidos se van a transportar por la sangre en lipoproteínas o si no fijas a proteínas de un especifico. La vitamina A va a proceder de los carotenoides vegetales, también va a ser conocida como retinol, sin embargo va a tener otras dos formas activas que son el reinaldehido y el ácido retinónico. Esta se va a encontrar en hortalizas, en frutas como el mango, en verduras como el brócoli y la zanahoria, también en productos lácteos, en huevos, carnes, pescados como el salmón y también en cereales fortificados. En cuanto a sus funciones, esta va a ayudar a mantener la visión normal, también va a ser un antioxidante, va a ayudar a regular el crecimiento, a potenciar la diferencia celular y a regular el metabolismo de los lípidos. Sin embargo, cuando hay una deficiencia en la vitamina A, esta puede causar ceguera, metapresa escamosa o vulnerabilidad a infecciones, ya que otra de las funciones de esta vitamina va a ser el de contribuir a la prevención de infecciones. Sin embargo, cuando hay un exceso de esta vitamina va a ser tóxico y va a afectar al sistema nervioso central, al hígado, a los necesarios de calcio y a la piel. En cuanto a la vitamina D, esta no va a ser estrictamente una vitamina ya que puede ser sintetizada a través de la piel, es por ello que va a requerir de lo solar. También va a ser conocida como calciferol y va a tener dos formas activas que son el ergocalciferol o D2 y el colecalciferol o D3. Esto se va a encontrar en pescados de agua salada, como el salmón, las sardinas, el atún, también en el hígado, en las yemas de los huevos y en productos lácteos. En cuanto a sus funciones va a ayudar a mantener las concentraciones plasmáticas de calcio y fósforo. Y esto va a ayudar a que se mantengan también las funciones metabólicas, a la mineralización ósea y también a la transmisión neuromuscular. Y también va a colaborar con la paratormona en la regulación del calcio a nivel sanguíneo. Sin embargo, la deficiencia de esta vitamina puede causar raquitismo en niños y osteomalacia en adultos. En cuanto a la vitamina E, esta va a ser una mesa de tuciferoles, también va a ser conocida como alfa-tuciferol. Y se va a encontrar en aceites vegetales de maíz, en frutos secos como el maní, las avellanas, las almendras, las semillas. También en hortalizas como el espinaca y el brócoli. Y también en cereales fortificados. En cuanto a sus funciones, esta también va a ser un antioxidante. Va a ayudar también a eliminar radicales libres. Va a ayudar al cuerpo a utilizar la vitamina K. Y también va a facilitar la síntesis del emo. Sin embargo, sus deficiencias van a ser raras. Pero una de ellas va a ser la de disfunción neurologica grave. En cuanto a la vitamina K, esta va a ser derivada de la quinona. Y va a tener tres formas efectivas, que son la filoquinona, la menaquinona y la menadiana. Se va a encontrar en hortalizas de hoja verde, como el brócoli, la lechuga, la espinaca, también en aceites vegetales. En frutos como los arándanos, los higos. También en carnes, queso, huevos y también en gramos de soja. En cuanto a sus funciones, va a ayudar a la conversión de factores de coagulación y a precursores de la protambina. Y también va a participar en el proceso de formación ósea, ya que va a actuar junto con la osteocalcina. En cuanto a su deficiencia, esta puede causar una alteración en la población sanguínea. Y a su vez también puede causar lo que es una hemorragia. Bien, este es un cuadro donde podemos ver los requerimientos vitamínicos según la edad y el sexo. Y como nos podemos dar cuenta, es que mientras menor sea la edad, menor va a ser el requerimiento vitamínico. Por ejemplo, niños de 0 a 6 meses, de 7 a 12 meses, en cuanto a la vitamina A, va a variar, ¿no? De 0 a 6 meses va a ser 180 microgramos y de 7 a 12 meses va a ser 190 microgramos. Sin embargo, mientras va aumentando la edad, por ejemplo, ya mujeres, varones, bueno, varones de 19 a 65 años y mujeres y varones mayores de 65 años, este requerimiento va a ser mayor, ya que se va a necesitar 300 microgramos. Sin embargo, vemos, ¿no?, que en cuanto a 19 a 65 años, este puede variar dependiendo si son varones o mujeres, ya que en varones es 300 microgramos y en mujeres va a ser 270 microgramos. En cuanto a la vitamina E, vamos a ver que esta se va a mantener a partir de lo que son mujeres y varones de 19 a 65 años y también cuando son ya mayores de 65 años, se va a mantener con 15 miligramos. En cuanto a la vitamina D, vamos a ver que se va a mantener los 5 microgramos desde los 0 a 6 meses hasta tanto varones y mujeres de 19 a 65 años y esto va a aumentar cuando son mujeres y varones mayores a 65 años a 15 microgramos. Y en cuanto a la vitamina K, vamos a ver también una diferencia en mujeres y varones mayores a 65 años, que en mujeres va a ser 55 microgramos y en varones va a ser a 65 microgramos. Vamos a continuar con las vitaminas hidrosolubles. Estas van a funcionar como coenzimas y van a participar en procesos como el ciclo de CREES y también el hematopoyesis. Se va a eliminar fácilmente cuando su concentración pasa el umbral renal y es por eso también que su toxicidad va a ser poco frecuente. Va a tener depósitos metabólicos lábicos, por lo que el agotamiento de los mismos a menudo puede tener lugar en meses o en semanas. Cuando hay carencias de esas vitaminas se van a manifestar en tejidos de crecimiento rápido. Y entre los síntomas típicos vamos a tener a la dermatitis, lositis, queiditis y diarrea. Sin embargo, también pueden afectar el tejido nervioso debido a la alta demanda energética. En cuanto a la vitamina B1, también va a ser conocida como tiamina y va a formarla con encima tiamina pirofosfato o TPP. Esta se va a encontrar en cereales fortificados, en pescado, en carnes magras, leche, frutos secos y semillas. En cuanto a sus funciones, va a participar en el metabolismo de carbohidratos, también en la transformación de energía y en la conducción de membrana y la conducción nerviosa. En cuanto a su deficiencia, va a causar estas tres principales enfermedades, que son el beriberi, la neuritis periférica crónica y la encefalopatía de Wernicke. En cuanto a la vitamina B2, también va a ser conocida como riboflavina y va a ser precursora del flavín mononuclótido y del flavín adenil dinuclótido, también conocidas como FMN y el FAT. Este se va a encontrar principalmente en leches y productos lácteos, pero también en pescado, carnes magras, pollo, huevos, legumbres y frutos secos. Y en cuanto a sus funciones, principalmente va a participar en el metabolismo que va a ayudar a generar energía. Y su deficiencia puede causar una keilosis, una estomatitis, una glucitis, una dermatitis y también una vascularización corneal. La vitamina B3 también va a ser conocida como niacina y esta no va a ser estrictamente una vitamina. Y va a tener dos precursores que son el ácido nicotínico y la nicotinamida, también conocidas como NAD y NADP. Esta vitamina se va a encontrar en los que son carnes rojas, en el pollo, en pescado, huevos y también en cereales integrales. En cuanto a sus funciones, se va a diferenciar tanto en el NAD como en el NADP. El NAD va a ser el principal recolector de equivalentes de reducción durante la degradación oxidativa. El NADP va a tener una función similar al NAD, sin embargo, esta también se va a encargar de donar electrones en la mayoría de procesos biosintéticos, participando sobre todo en rutas anabólicas. La deficiencia de esta vitamina va a causar la pelagra, teniendo como tres síntomas principales, la demencia, la dermatitis y la diarrea. Esto también es conocido como las 3D. En cuanto a la vitamina B5, también va a ser conocida como ácido pantoténico. Esta se va a encontrar en el salmón, en los huevos, en el pollo, en lácteos, en frutos secos, también en el arroz, en garbanzos, en la palta. Y en cuanto a sus funciones, va a ayudar a lo que es la fabricación y descomposición de grasas, y también va a participar en las reacciones químicas para la obtención de energía. En cuanto a su deficiencia, esta puede causar una diarrea ocasional, o también puede causar lo que es una retención de agua en el cuerpo. La vitamina B6 también va a ser conocida como piridoxina, y va a tener otras dos formas activas, que son el piridoxal y la piridoxamina. Esta vitamina B6 también se va a encontrar en lo que son el pollo, carne, en el pescado, en el huevo, en el arroz integral, en frutos, en nueces. En cuanto a sus funciones, va a ayudar en el metabolismo de aminoácidos, también va a participar en procesos como la transaminación y descarbocilación, va a ayudar en la biosíntesis del EM, va a participar también en la síntesis de neurotransmisores, va a ser un confactor del glucógeno fosforilasa, y también va a ayudar en la acción de las hormonas esteruleas. Su deficiencia va a ser rara, sin embargo, puede causar una normalidad en el metabolismo del triptófano y la metionina. La vitamina B8 también es conocida como viltina, y esta va a ser sintetizada en la flora intestinal. Se va a encontrar principalmente en el hígado y la yema de huevo. En cuanto a sus funciones, va a participar en la carboxilación y en la transcarboxilación, y su deficiencia va a ser desconocida. La vitamina B9 también va a ser conocida como acción fólico folato, esta va a actuar en forma de tetraido folato en el metabolismo monocarbonado. Se va a encontrar en cereales, legumbres, en frutos, en vegetales de hoja verde, y sus funciones va a ayudar en lo que es la transferencia de unidades de carbono en la síntesis del ADN. En cuanto a su deficiencia, puede aumentar el riesgo de malformaciones del tubo neural durante el embarazo, es por eso que a las instantes se les recomienda tomar ácido fólico, y también puede causar anemia megaloblástica. La vitamina B12 también va a ser conocida como cobalemina, y va a tener su actividad biológica a partir de los corinoides. Esto se va a encontrar netamente en alimentos de origen animal, es por eso que las personas veganas pueden tener deficiencia de esta vitamina. En cuanto a sus funciones, va a ser necesario para la reacción de la síntesis de la metionina, y también va a participar en la isomerización del 1-metilmalonilcoa hacia el sucinilcoa, y su deficiencia puede causar anemia perniciosa. En cuanto a la vitamina C, también es conocido como el ácido ascórbico, se va a encontrar principalmente en lo que son los cítricos, también en la papa, brócoli, espinaca, el tomate. En cuanto a sus funciones, este también va a ser un antioxidante, va a ayudar a la síntesis de colágeno, a la degradación de la tirosina, a las formaciones de salis biliares, a la síntesis de hormonas esteroideas, y también va a ayudar a la absorción de hierro. Es por eso que cuando una persona tiene deficiencia de hierro, y se le recomienda tomar el hierro junto con la vitamina C, para que tenga una mayor absorción. Y en cuanto a su deficiencia, esta puede causar hemorragia. Y aquí tenemos otro cuadro también de los requerimientos diarios según la edad y el sexo. Esto es de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también conocida como FAW. Y aquí podemos ver a las vitaminas liposolubles que las vimos anteriormente, y también a algunas vitaminas hidrosolubles. Y vemos que también va a variar, de acuerdo a si va de menor edad a mayor edad. Sin embargo, aquí también en este cuadro podemos ver que hay ciertas variaciones, si se trata de embarazadas o cuando están en lactancia. Como vamos a ver en el caso de folato, las embarazadas van a necesitar un mayor requerimiento de folato, que va a ser el de 600 microgramos. Y por ejemplo, si vemos en el caso de la vitamina C, este va a valer un poco, sin embargo vemos que cuando se trata de mujeres y varones entre los 19 a 65 años va a ser de 45 miligramos. Sin embargo, cuando se trata de lactantes, su requerimiento va a ser mayor y vamos a ver que va a necesitar de 70 miligramos. Y lo mismo va a pasar con las otras vitaminas, que vamos a ver ciertas variaciones, dependiendo si se trata de menor edad, como son las neonatos, y también en mayor edad, como son ya las personas mayores, de 50 a 65 años. Y también vemos que va a variar si se trata de embarazadas y lactantes. Bien, esta es la bibliografía usada y también en la descripción del video va a haber disponibles unos flashcards para el repaso del contenido que acabo de hablar. Y eso sería todo. Muchas gracias.